Música 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 Yo era más grande fan de los nuevos dubués, hasta que lo perdí todo. Voy a empezar de nuevo, seré el más grande youtuber de todos los tiempos. Si alguien te dijo lo contrario, por lo que no sabe, pero yo soy Benelito. Música Música Dios, que sea tiempo, que ya sea hora, yo me quiero ir. Esto realmente necesito una batería nueva. Ah, ¿cómo está? Hola a todos, yo soy Benelito. Están viendo mis videos sobre la subida a la Melinch. Bueno, de hecho hace unos días, así que como de costumbre tendremos que hacer como una especie de pre-video, pre-show, pre-evento, como quieran llamarle. Y bueno, voy a subir la montaña con cinco amigos. El hermano, la hermana, la amiga de mi hermana y el futuro esposo de mi hermana. Ay Dios, estos trismos, me voy a quedar, me voy a quedar, no sé, suegro o algo. A ver si me casa un día de estos y si le ganan de hermana. Y todo empezó así. Mi hermano había contactado un tipo que nos iba a llevar, pero ese tipo nos dijo que debemos prepararnos. Y estas últimas semanas he ido al gym a pie, a entrenar al gym y regresando del gym a pie. Para hacer algo de ejercicio extra. Ir al gym, entrenar, regresar a casa a pie. Y así fue estas semanas. Ey, hay que estar preparados para todo, ¿no? Aunque también nos dijo lo que debemos llevar para estar ahí. Aunque eso sí, faltó un, varias cosas. Pero, un muestro. Mi gorra, mi gorrito. Obviamente tengo una esta porque, al fin y al cabo, soy soldado, señor. Y esto, para que ya saben, lo que, cuando se trata de fríos y eso. Ay, ay, ay. Me estoy volviendo un índice. Ya lo dije, Diego. Déjame ser lo mejor que censure esto. Y como sabrán, es el agua fanta que voy a llevar para la montaña. También llevo un pantalón especial y cómodo. Obviamente calcetas no podía faltar, pues al fin y al cabo está en la montaña. Tiene que estar bien cubierto del todo, hasta los pies. Y mi chamarra, especial de la ocasión. Podemos llamarla como chamarra de piloto, porque parece de piloto. Y mis recién nuevas botas para esta ocasión. La verdad son mis primeras botas. Nunca he tenido botas en mi vida. Contamos unas que usaba de pequeño, pero que fueron dolor de pies. Pero sí puedo decir que estas botas son esenciales para el gran día. Porque estas botas son adecuadas para el terreno montañoso que es ahí. Mañana voy a comprar provisiones. Bueno, solamente un par de cosas esenciales para hacer mis provisiones. Pues ya. Si Dios quiere, les puedo mostrar como voy a hacerle y todo eso. Hola a todos. Aquí todavía en el súper comprando los preparativos finales para la gratia. Y este es el que compraré hasta el momento. Sí, estos son los elementos necesarios para lo que voy a hacer. Pero me falta todavía. De hecho, me falta la cinta. Sí, me falta la cinta. Para ver cómo le hago. Y mire lo que estoy planeando. Es así. Me espera un largo camino de trabajo. Música 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 Como sabrán, esta es mi ración para mañana cuando lleguemos a la cima de la muniche. Esto es lo que tengo. ¿Tank? Pues le voy a echar a tank. Esta agua. Aunque la verdad debería traer dos. Dos chocolates para el camino. Y uno que está adentro una vez que llegue a la cima. Según el señor me dijo que es importante traer chocolate para evitar los mares. Como los barcos, perdón. Diferente. Y por último, los condimentos. Para que lleguemos ya ahí tranquilos. Disfrutando de la vez y todo eso. Música Música Ya como sabrán, estoy listo con mi gorrito y todo. Ahorita mismo nos vamos a desayunar. Después nos llevarán al autobús o camión. Nos va a llevar a nuestro estilo de la montaña de la melinche. Ahorita son como las cinco o seis de la mañana. Creo que cinco. Ya está haciendo un montón de frío. Dios mío. Ya nos reunimos con el amigo de mi hermana. Que no puede decir su nombre. Pero si no, que no me tiene problemas. Así que hay que quedar. Se llama Carlos. Ya he conseguido los boletos. Ahora vamos de camino a nuestro autobús. A que los voy a llamar a la melinche. Este es mi hermana, la que está de cabello rubio. El amigo de mi hermano que tiene cabello negro. El de mochila azul. Es el novio de mi hermana. Y esta es la amiga de mi hermana. Que está disfrutando de su semita. Y estos son sus amigos que nos acompañarán. Y este de aquí es mi hermana Emilio. Que no sé que está haciendo. Ya me vio, ya me vio. Ay, perdón. Ya vamos de camino a nuestro autobús. No sé cuál, pero iremos ahí. Ya nos estamos moviendo. La amiga linda es la que se sube. Bueno, no va a abrir mi amiga. Ya está subiendo mi amiga. Ya estaba subiendo. Ya todos nos subimos. Ya todos estamos subiendo. Al parecer, este viaje de aquí para la montaña va a durar como 45 minutos. Entretanto, me voy a leer mi libro de proyecto. Error Mirror en el canal de Levi. C- ¡No, no, no! 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 Chicos, como también están en el sueño, creo que voy a descansar un ratito. En lo que llegamos. Llegamos a nuestra ubicación, ahora andamos de pie a nuestro combi o camión que nos va a llevar directo a la Merinche. Aunque no puedo niña, apenas un poquito, pero ya llegamos. Creo que nos subiremos en una combi. ¿Sí? A una. ¿Sí? Estamos en una combi de camino a la Merinche y al parecer no vengo solo. Otros están aquí, va acompañándonos. Algunos son de, bueno, de otros lugares, pero no puedo decir. Esta es nuestra guía que nos va a llevar. Bueno, se llama Carlos. Con permiso. Y llegamos. Y aquí nos detenemos a una especie de cafetería para comer. Antes se subí a la montaña, pero voy a pedir algo bajista para no entrar en carne. Igual tengo mi ración especial. No me la debemos desaprovechar. Ahí están disfrutando su peso. Wow. Al parecer en el menú tiene información completa de la montaña. Claro que en lo que me he hecho mi chocolate, mi panquecito, les dejo esto de la información. Uno, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compañía no necesita Hay que parar, hay que alzar Dios mío, por favor Eviden a otros, no hasta yo Nos está llevando la delantera, Dios mío Son las Son las diez y media Y todavía seguimos Si no, el tipo Llegaríamos a las dos de la cima Pero sí, estoy cansado Pero Debo seguir adelante Ahí está bien los demás Bueno, ya saldó Llegamos a la primera parte Al primer tramo Estoy muerto, mío Estoy muerto Pero hay que seguir adelante Menos, bueno, no al menos ¿Qué pasó, güey? Son muy lentos, son tortugas ¿Qué? Bueno, al menos Está una conejo Con conejo rápido Seguro el tipo Digo, Carlos, mi amigo Llegamos un cuarto de milla Nos falta la mitad Pero vamos a llegar Tengo que llegar Al parecer ya está bajando gente Creo que le tuvo una buena subida 10, 48 Y empiezo a sentir la locura Pero debo seguir adelante Miren, te toca cantar una canción Los voluntarios de la legión Va la abuela que nos chingó Y ahora me acuerdo lo demás Ay, Dios mío Más complicado De lo que decía Casi estamos Pero debo seguir adelante No debo detenerme Ya está en el arena Y a la mitad Todavía viene lo más peor It was at this moment That he knew He fucked up No, escuche Nos falta tantito Casi la mitad No sé si aguante Ya me he desveillado Como tres o cuatro Pero Me he levantado cuatro Oh, Dios Estamos Los toco ahora Lo peor Lo más alpino Lo más alto Dios Ayúdame, por favor Aquí Me siente Se toman las fotos Las muy amigas El facturio a la manada Un día antes Cuando Ayer Que iban a hacer Me volvió a preguntar Estamos casi a la montaña Estoy oficialmente hablando Estamos casi A la cima del mundo Escopí Vomité Me cansé Me desmedí Pero me hice todo Me voy a detener Sigo adelante Al menos Si le echaron ganas A estos canijos Los que apenas Que van subiendo Bueno No tienen de suerte Aquí descansando Un ratito Pero también Me he echado Un chocolate Creo que es Mi última vara Ya más adelante Me he hecho Mi ración Lo peor Ya pasó Hemos llegado A la última parte Creo Creo que se llama Las arenas Pero me dijeron Que para la cima Estaba una hora y media Desde aquí Se ve toda la montaña Y si no Si le digo Que si terminamos Vamos llegando Al barril Aquí llegamos Al arenazo Falta un tantito Para llegar a la montaña A la cima de la montaña Pero no debemos rendirnos Y ahí está Damas y caballeros La montaña Me linche Y por lo visto Hay un par de pasos Para subir Y la verdad Me he esforzado Mucho para esto Creo que tal vez He esperado Mucho tiempo Para este momento Y ahora Esto es delante Pero a pesar Todo no me lo puedo decir Debo llegar a primera Como decimos Los mexicanos Sin rajarse Y la verdad Estoy cansado Pero Tengo que llegar A la cima Y llegamos A creo que hasta la cima Sin parar Sin detenerse Pero pese a todo Es un buen paisaje No se puede negar Es un buen paisaje Y aquí El dibujo Si está viendo esto Si you've seen this I dedicate this drawing to you In this part Of the end of the world Mínimo Al llegar aquí Es basta suficiente Pero como dice el dicho Esto es mejor que nada En la próxima ocasión Vaya por mi cuenta Y vaya hasta arriba Al fin y al cabo Aún se me dio las ganas Oh Dios mío La bajada está más complicada Eso sí Mis pies me duelen Voy a tener que Echar un baño Refrescante Y frío Se intentó Pero pese a todo Bueno Me ha hecho un feliz Y alegre Creo que terminamos por hoy La verdad Una experiencia muy buena Dios mío No sé si pueda Arme de la mente Las veces que me cansaban O me daba Escovía Cerca de llegar A esta la cima La bajada fue Más o menos Porque Las cosas que tengo Nomás fueron eficaces Y aparte Me duré Me daban los pies Sí Te cobró Aquí terminamos por hoy Yo soy Denilito Ya saben Si les gustó este video Comenten Denle manita arriba Que dime Que me les pareció Me gustaría saber Esos comentarios Y Acabamos Que me les pareció